Hola, hola, hola. Hola, Gilberto. Hola, hola, perdón por la tardanza. Se reinicializó la computadora y es... No te preocupes, veremos si puedo subir la presentación. Sí, compartimos. Ya. Déjame decirles aquí a los compañeros, ya estamos. No te preocupes. Ya, entonces, este... Sí, a ver, compartimos la presentación. Ya. ¿Es mejor la de PDF o la de Power? Es igual, ¿no? Es igual, como tú te sientas que puedes manipularla mejor. Ya. Ah, 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 creo que no hay compartido. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Ahí ya, pero le voy a poner la pantalla completa. Muy bien, perfecto. Oye, pues mira, es que tienen muchas fuentes de donde sacarlo del hueso trabajado, tienes fuentes etnográficas, fuentes históricas, material arqueológico, muy interesante. Sí, pero es solo para algunos artefactos. Te cuento que otros se han perdido con el tiempo porque han sido reemplazados por el metal, ¿no? Sí. Entonces, ya no solo para la huichuña y algunos otros que plantean que sirven para los tejidos de entelar, pero después se ha perdido mucho, mucho. Mira, bueno, pues si quieres, mira, ya están ahí esperándonos. Entonces, resulta ser que como ahora ya regresamos a clases, a la universidad, la persona que nos apoya con la transmisión de Facebook me pide que lo grabe y que a las dos la sube, a las dos de la tarde. Entonces, lo voy a grabar. Claro, claro. De manera viva y directa. Listo, Gilberto, gracias. Muy bien. Entonces, pues ya sabes cómo es la dinámica. Les debo mucha suerte para todas las grandes preguntas y comentarios, ¿no? Aquí te ayudamos. Ojalá no hayan muchas preguntas. Sí, sí, sí. Pues voy a ir admitiendo. Ya, listo, Gilberto. Mira, mira, va a estar Raúl. Llego, Raúl. Entonces, vamos a... Aquí tengo tu sede. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenas, buenas. Hola, doctor. Gusto de verlo. Sí, yo vi esto y dije, no, pues eso no me lo puedo perder. Gracias. Aunque es mucha información, estoy tratando de sintetizarla. ¿Qué tal, cómo les ha ido? Pues, bien, Raúl, no sé, allá en Bolivia, si ya vacunaron a los profesores. ¿Cómo está ya la situación? Sí, ayer han empezado a vacunar. Yo creo que voy entre hoy y mañana sábado. No, porque estaba muy larga la fila, pero más que para los profesores, ya se inició para los que somos de 40 a 49 años. Entonces, tenemos que correr antes de que se acabe. De los profesores, exclusivos profesores, empezó ayer, pero estaba muy lleno, ¿no? Porque incluso había profesores que ya pasaron de la edad de 40 a 49, pero igual los estaban vacunando, que no se habían hecho vacunar en otros lugares. ¿Usted, doctor, ya se hizo vacunar? Ya, por fortuna, aquí, pues sí se tuvo mucho retraso de un par de semanas con la segunda dosis, pero, pues, no se rebasó el límite. Así que ya, ya, Rosy y yo ya estamos, ya estamos un poquito más, más, más a salvo. ¡Qué bueno! Y en la UNAM, pues, todavía siguen, siguen vacunando. Nosotros nos metimos a lo que es la cuestión de edad, de rangos de edad. Y, este, y pues ya. Sí, sí, la escucho. ¿Cómo? Sí, la escuchamos bien. ¿Y qué vacuna es la que te pusieron, o que te quieres, te van a poner? Eh, solo hay ahorita la Sinopharm. A mi papá le pusieron AstraZeneca y a mi mamá la Sputnik. ¿Sinovac? 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 ¿Algo así? ¿Sinovac? No, aquí en México no he, no he escuchado de esa. Esa es la china, creo. Ajá, una es Sinovac y la otra es Cancino. Sí, una de ellas, creo que la Cancino es la que se le ha aplicado a los profesores. ¿Sí, no? ¿Gilberto? Sí, la Cancino, sí. Ajá. Esa es la que nos han alargado. Y la que nos pusieron a nosotros fue la otra, la de Sinovac. Ah, claro. Son más o menos lo mismo, no hay tanta diferencia. Sí. Tú, Gilberto, ¿ya quisiste vacunar? Ah, perdón. No, no, no. Sí, sí. Sí, ya, ya me la pusieron la, este, la Cancino. Es una sola dosis. Ah, qué bueno. Sí. Muy bien. Pues miren, si quieren, vamos comenzando. ¿Cómo estás, Belia? ¿Ya lista para comenzar? Ah, sí, no tengo problema. Bueno. No sé ustedes. Muy bien. Pues entonces, la transmisión de Facebook en vivo la vamos a grabar y después de las dos de la tarde ya estaría por Facebook vinculación, entonces, este, en un momento mando un pequeño recordatorio por vía Facebook, este, y bueno, nada más sería esa aclaración del día de hoy. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos, nos sintonicen o nos, este, vean por sus diferentes medios y plataformas. El día de hoy, pues, el Seminario Internacional de Arqueosología Latinoamericana tiene el gusto de presentarle a uno de nuestros miembros, también fundadores de este seminario, que es la maestra Belia Verónica Mendoza España, en el ciclo de conferencias, el hueso trabajado en la arqueosología de América y de la península ibérica, pues nos trae este trabajo muy interesante sobre cómo en Bolivia se han registrado materiales que se llaman huesos trabajados. Pues voy a leerles un poco la síntesis de nuestra queridísima amiga Belia, la síntesis curricular. Pues Belia nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, es licenciada en arqueología por parte de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Máster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial por la Universidad Mayor de San Simón de Cachabamba. ¿Cachabamba? Perdón, Cachabamba. Voy a hacer un poquito más grande aquí mi pantalla. Y pues ha tenido diferentes desarrollos en su vida profesional y, bueno, tiene también un diplomado en Organización y Administración Pedagógica de Aulas en Educación Superior por parte de la CEPIES y UMSA en el 2006. Cursos de posgrado y actualizaciones o arqueología de sociedades complejas, métodos y técnicas aplicadas al área andina. Diplomado superior y programas de actualización en docencia universitaria. Es docente de la carrera de Antropología-Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés del 2006 al 2021. Directora de Dirección de Arqueología del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco del 2009 al 2010. Bueno, pues tiene diferentes publicaciones. Es una persona que pues tiene libros. Desde los libros, voy a comentar algunos libros como El perro pelón, su origen y su historia. Es coautora. Este libro del 2010 con aquí presente el doctor Raúl Valadez y el doctor Christopher Potts. Ya desaparecido. Desde 2011, Glosario Arqueológico, términos más utilizados en arqueología. Coautoría con el licenciado Pérez de La Paz, Bolivia. En el 2013, el perro prehispánico boliviano. 2016, investigaciones de fauna prehispánica de sitios arqueológicos de Bolivia. Y bueno, pues tiene un sinfín de artículos de divulgación, científicos, y es coautora en, o autora y coautora en varios de ellos. Y bueno, pues qué más que, pues cederle la palabra a nuestra queridísima amiga Belia, quien es una de las arqueosólogas o arqueólogas más importantes en Bolivia. Y pues quien representa este desarrollo en esta región del cono sur. Pues adelante Belia y muchas gracias por la aceptación. Muy buenas tardes a todos los presentes, los que están conectados, les agradezco. Y en primer lugar también agradezco a ti, Gilberto, por la invitación a este seminario internacional y también al ciclo de conferencias. Y muy agradecida por tus palabras, que si bien somos pocos arqueosólogos en Bolivia, pero está también el doctor Capriles, que ha escrito bastante y ha estudiado bastante sobre la fauna de Bolivia. Bueno, voy a dar inicio a la presentación que titula El hueso trabajado de la época prehispánica en Bolivia. Por favor, me avisan si se escucha bien y se ve todo bien. Se escucha bien y se ve todo bien. Gracias. Entonces, ¿prende hacer algunas consideraciones previas? Existen varias menciones de hueso trabajado en investigaciones inéditas y publicaciones de sitios arqueológicos de Bolivia, pero pocos análisis específicos. Estos pocos análisis se derivan de estudios arqueozeológicos, es decir, no existen estudios o proyectos específicos para el análisis de hueso trabajado. La mayor parte de las investigaciones se concentran en el altiplano boliviano. Muy pocos estudios existen para los valles y tierras bajas de Bolivia. Los sitios arqueológicos que cuentan con mayor cantidad de análisis son los de filiación tihuanaco. Para el periodo arcaico, el único análisis de hueso trabajado es de capriles, que identifica cuatro artefactos en el sitio de Hiroco, Oruro. Como no existe consenso en relación a la función y denominación de muchos artefactos de hueso trabajado entre los diferentes autores, presento los mismos en relación a los elementos anatómicos correspondientes a cada familia y o especie animal. En el altiplano y valles predomina la materia prima de hueso proveniente de camélidos y en las tierras bajas predominan los huesos y las astas de venado. Bueno, aquí les muestro el mapa o parte del mapa de Bolivia. Voy a activar el puntero, por favor, un momentito. Si se ve el puntero, por favor. Sí, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, tenemos aquí parte de lo que es Bolivia. Los trabajos se centran en toda esta región, que paso a explicar. Este es el altiplano boliviano, donde está el altiplano norte, el altiplano sur, perdón, el altiplano central. El altiplano se encuentra entre la cordillera oriental y la cordillera occidental. El altiplano norte coincide con el sur del departamento de La Paz y se encuentra el lago Titicaca, que lo compartimos con los hermanos peruanos. En el altiplano central están, como les mencionaba, algunos sitios presentan investigaciones de hueso trabajado. La mayor aglomeración de los estudios se encuentran en los sitios del altiplano norte. En los valles que vienen desde acá, tenemos también estudios a pocos sitios, como el sitio de Iscanguaya. Y después tenemos la zona de los Llanos, donde tenemos el sitio más completo, o un estudio más completo para este sitio. Entonces, voy a pasar a explicar muy brevemente cada sitio arqueológico. Voy a empezar por los más tempranos del altiplano central de Bolivia. El sitio de Colcapata, que es un montículo habitacional que ha sido estudiado en la tesis de licenciatura de la OR, donde se han encontrado estos materiales de hueso trabajado. Y él los ha analizado. La filiación para este sitio es del formativo, de filiación con Carani, del periodo formativo. El sitio de Iroco se encuentra en Oruro, ha sido estudiado por Capriles. Tiene ocupaciones del arcaico, campamentos base. Y una ocupación también del formativo, de filiación con Carani. También una pequeña ocupación con Aco. El sitio de Paria es un tambo. Los tambos eran lugares donde se quedaban los viajeros a descansar, eran como posadas. Era parte de los sistemas de caminos, los sistemas viales incaicos, que se conoce como el capañán. La filiación es incaica de este sitio, ¿no? El sitio de Iscahuaya, que se encuentra en los valles mesotimos del Departamento de La Paz, se conoce como la ciudadela de Iscahuaya. Es un sitio residencial muy grande, de filiación mollo, que corresponde a los desarrollos regionales del periodo intermedio tardío. Su cronología va del 1100 al 1450, aproximadamente, después de Cristo. El sitio que les mencionaba, de los llanos de Bolivia, de la Loma de Mendoza, son sitios de altura, no son varias lomas que están en los llanos. En este caso ha sido estudiado por Hummers, un proyecto boliviano-alemán. Y es un sitio, básicamente, de altura de sociedades complejas que han tenido el manejo de los recursos hidráulicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Les voy a mostrar los sitios del altiplano norte, donde se concentra la mayor cantidad de estudios. Están los sitios tempranos del formativo Chiripa, que es muy conocido por su arquitectura templaria de las características del formativo de la cuenca del Titicaca. Ha sido estudiado profundamente a nivel arqueológico y a nivel arqueológico y de hueso trabajado por el proyecto de Christine Hustor, quien ha estudiado la doctora Kate Moore. Ha sido estudios de hueso trabajado. El sitio de Cantapa, que es un sitio de formativo medio, ha sido estudiado por la tesis de licenciatura de María Cruz. El sitio de Concohuancane, que tiene una ocupación del formativo Tardío. Y también Tijuana, con una menor ocupación de Tijuana, ha sido estudiado por Gatwell. Después están los sitios de filiación Tijuana, el Centro Cívico Ceremonial y Residencial de Tijuana, que es conocido por ser un sitio turístico, muy representativo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Y se caracteriza por su arquitectura monumental, donde están pirámides, templos, templetes, estelas, que ha sido incluido en la tesis doctoral de Webster y que ha sido también estudiado por Janusek, que ya no se encuentra entre nosotros. Y también el sitio de Lukurmata, que en este caso tomó los estudios de Janusek, el hallazgo de su taller de instrumentos musicales. El sitio de Mulyoconto es un barrio de Tibuanacu, que ha sido estudiado por Valiers, a nivel de arqueozoológico y de hueso trabajado. Están los sitios de Huilapucara y Pocotía. Huilapucara es un montículo ceremonial, Pocotía es una área, una estructura doméstica. Tengo la oportunidad de analizar el material de estos sitios, el proyecto, la misión arqueológica de Tijuana con la Sorbona de París. Otro sitio de filiación Tibuanacu es Ilata de San Jorge, estudiado por Plaza. También tuve la oportunidad de analizar el material arqueozoológico, por ende, el hueso trabajado es de filiación Tibuanacu, se encuentra en el municipio de Víacho. El sitio de Achucaya, estudiado por Paz, que tuve la oportunidad de analizar el material, se encuentra en La Paz, es de filiación Tibuanacu y es un sitio residencial. Aquí este puntito que me olvidaba es justamente donde se encuentra la ciudad de La Paz, donde me encuentro, que hay un sitio que ha sido parte de un rescate para la construcción del teleférico. Es el sitio ubicado en la avenida Buche, en un barrio de La Paz, en Miraflores, y hay una ocupación muy grande de Tibuanacu. Y para terminar, está el sitio de Contoconto, que está muy cerca al Centro Cívico Ceremonial de Tibuanacu, también a Huila Pucara y Pucotía, dentro del municipio de Chaca. Es un sitio ceremonial de filiación, del intermedio tardío. También tuve la oportunidad de analizar el material. Bueno, como les comentaba, en las consideraciones previas me voy a referir en relación a las partes anatómicas, a los artefactos o instrumentos, ya que no existe a veces consenso en relación a denominarlos. Entonces, en general, se habla del hueso trabajado de camélidos, porque es muy difícil con estos instrumentos formativos poder determinar si corresponde a los cuatro tipos de camélidos que tenemos, que existían en el pasado. Algunos están en extinción en el presente, como los guanacos, pero es muy difícil saber si eran de llamas, alpacas o vicuñas. Entonces, inicio con los artefactos, los instrumentos elaborados en parte del cráneo, aunque no han en cuenta el frontal y parte de los parietales, como en el caso del sitio de Cantapa de Formativo, donde vemos que el desgaste es solo en algunas partes. Bueno, en este caso está fracturado. Este también nos muestra el desgaste. En algunos casos, como en este de Achocalla, se notan las suturas craneales. Entonces, el desgaste solo se encuentra en los bordes. Y para muchos autores se tratan de raspadores. Otros indican que son una especie de cucharas. Para la mandíbula de los camélidos, es muy interesante porque para el periodo formativo están presentes los instrumentos solo en la rama horizontal o el cuerpo de la mandíbula. Toman en cuenta camélidos, neonatos, jóvenes, en este caso adulto, con cohuancane. Pero es interesante porque solo se trabaja la parte posterior, el filo puesta en la parte posterior de la rama horizontal de la mandíbula. También, según muchos autores, puede servir para raspador o también, como menciona Emur, para cortar fibras vegetales. En el caso de Tiwanaku, de los sitios de filiación Tiwanaku, están utilizando la rama ascendente de la mandíbula. Este instrumento aparece casi en todos los sitios, y los contextos son domésticos. Entonces, hay mucha discusión en relación al uso, pero indica Webster que están asociados en contextos domésticos y pueden servir para muchas actividades domésticas y lo califica como un instrumento multifuncional. Vemos que en el caso del sitio de Hilata de San Jorge, de filiación Tiwanaku, se trabajó un poco más, el patrón que se tenía era que se elaboraba el instrumento a partir del final del tercer molar. Pero aquí vemos que es al inicio del tercer molar y hacemos un acercamiento al desgaste que se obtiene solo de esta parte. Es decir, la rama ascendente, el cóndilo, el proceso coronario, sería una especie de mango. Y está presente en casi todos los sitios de filiación Tiwanaku. Y existen algunos trabajos en el Perú de Goldstein que refiere al sitio de Moquegua, que sabemos que tiene una ocupación Tiwanaku, donde él ha encontrado este instrumento con el mango de madera. Y él lo asocia por el contexto, indica que su función es de raspar el cuero, el cuero de los caminos. En costillas tenemos varios instrumentos para el formativo y que tienen una continuidad hasta Tiwanaku. Están los calibres de red, para la fabricación de redes, que incluso propone Kate Moore su fabricación en relación a que se se pulían las costillas, hasta tener muy pocos milímetros de grosor, se desgastaban y recién se calaban y también en algunos casos se perforaban para poder obtener los calibres de red. siguen en Tiwanaku, está aquí presente en el sitio de Chucay. También tenemos otro tipo de instrumentos de costillas, de camélidos, que no tienen, que no están, digamos, desgastados, totalmente finos. Y en muchos casos, según comparaciones etnográficas, sirven como instrumentos de tejer textiles, ¿no?, en telares. Para los sitios Tiwanaku, están presentes para los sitios formativos, también los expeditivos de costilla, ¿no?, que en algunos casos están termoalterados, como este que es servido, pero vemos que solo el borde activo, el desgaste está en la parte distal de la costilla. Para el sitio de Contoconto, que es post-Tiwanaku, ¿no?, de filiación-pacaje, son muy similares estos instrumentos como de Tiwanaku, ¿no?, que vienen desde el formativo, ¿no?, que no están muy adelgazados, pero tienen, ¿no?, desgaste en estas partes. Para el sitio de Paria, el tambo de Paria de filiación Inca, vemos un poco más elaborados nuestros artefactos de costilla, pero mencionan los investigadores para este sitio que se tratan de carretes de hilo. En el caso de los instrumentos de escápula de camélido, también tenemos una gran variedad, para los sitios formativos, se han elaborado una especie de punzones, que algunos se nota que son expeditivos, otros están bien elaborados. En la escápula, para Chiripa, Kate Moore es la que identifica esta especie de peines elaborados de escápula, ¿no? Para Chucaya, identificó muchos instrumentos en escápula de diferentes tipos, que Capriles los menciona en su estudio de Iroco, que él incluso habla de un proceso de manufactura que indica que son de tres tipos, en algunos casos se conserva la espina para que sirva de agarrador, en otros casos se conserva la cavidad glenoidea, yo no tengo estos de Chucaya con la cavidad glenoidea, bueno, algunos están fracturados de esta parte, ¿no? Y otros están utilizando el, como en este caso, ¿no? El borde posterior de la escápula y en relación a su desgaste, ¿no? Él indica que puede variar, ¿no? Puede ser sinuoso, puede ser incluso con muescas, ¿no? Y Capriles indica que puede tener diferentes usos también, ¿no? El raspar, dice el de servir, y en este caso de Chucaya, del sitio de afiliación, Tibuanaco es una especie de cuchara, ¿no? El artefacto que se ha hecho de la escápula, se rompió el mango, pero es de esta forma, pero también existen en escápula este tipo de instrumentos que solo el desgaste está en el borde dorsal de la escápula y también está para la ocupación de Tibuanaco en Conco y Gadwell toma un dato de los viajeros del 1870, aproximadamente, que indican que los indígenas de Bolivia y Perú estaban utilizando la paleta de los camélidos para utilizarlo con un mango de madera como una especie de asada para actividades agrícolas. También vemos el mismo desgaste, un similar instrumento para el sitio de Ilata de San Jorge, filiación Tibuanaco, y para el sitio de Contoconto, esto continúa, que es de filiación postihuana con pacajes. En húmero y radioula de camélido, si bien hay pocos instrumentos, pero hay algunos que está muy difícil definir su uso, función, para cantar para el sitio formativo de los cóndilos de la epífisis distal del húmero, hay un instrumento muy especial, comparado con otros que les voy a mostrar más adelante, indican que ha podido ser polidores de superficie de cerámica. También está esta especie de trompo que lo reporta Gadwell para el sitio de Conco, para la ubicación del formativo tardío, que se ha elaborado de la epífisis proximal de la cabeza del húmero. En radio Ulna de Camélidos está este instrumento musical que lo reporta Arellano para Iscahuaya, y no solo reporta el instrumento musical terminado, también la preforma, donde se nota que se iba a perforar el instrumento. En pelvis se está trabajando más la parte del bilión, aquí vemos una pelvis de neonato, donde el borde activo, el desgaste, está justamente en el ala del bilión, y aquí esto es parte de un artefacto que está muy pulido, pero no podemos saber de cuál se trata. Este, por muchos autores que aparecen en los sitios tibuanaco, no, hablan de un raspador en pelvis, para el sitio de Lucurmata, donde ya no sé qué encuentra el taller de instrumentos musicales, él también encuentra otros instrumentos de hueso, este está hecho en el bilión de la pelvis y muestra, es una plataforma donde él dice que se ha, ha servido para cortar los huesos largos justamente de este taller, donde salen inicialmente, se cortan los tubos de las diáfisis y después se elaboran los instrumentos musicales. En Fémur y Tibia tenemos en Fémur está esta cuenta tubular, que es decorada, esto pertenece a parte de un proyecto que hicimos en un convenio con el Museo de Metales Preciosos de La Paz, son en la compra de una colección privada que hizo el museo, donde estos instrumentos están descontextualizados, sabemos lo que ocurre cuando se adquieren colecciones privadas, entonces no se sabía ni el contexto ni la filiación, ni el probable uso, ni las identificaciones, entonces hizo un pequeño convenio para que con el laboratorio de arqueología y con el laboratorio de conservación, nosotros analicemos estas piezas y se conserven también, de esta forma pudimos darles con la investigación un poco más de información, en relación a comparaciones, en este caso, perdón, en el caso de la cuenta que les indicaba la cuenta tubular, que tiene la decoración de círculos concéntricos, que es muy típica de Tibuanaco, y en el análisis que hicimos con el equipo de arqueólogos, María Cruz identificó pigmento en esta iconografía, entonces lo asociamos a los instrumentos Tibuanaco, que existen similares para el sitio de Tibuanaco, esta es la diáfisis del fémur, de la tibia de camélidos tenemos estos dos, el primero es muy claro, es un instrumento musical y es muy similar al encontrado por Janusek en el área de Acapana Este que está dentro del centro cívico ceremonial, y se nota que está quemado justamente es una de las técnicas para darle dureza al hueso y también está este tubo que según Janusek es la preforma de los instrumentos musicales pero también él indica que puede ser que varias de estos de estas diáfisis unidas hacen lo que hoy conocemos como zampoña que son también instrumentos de viento que no es necesario que tengan las perforaciones para las notas se soplan y dan los tonos actualmente las tenemos elaboradas de caña no de hueso entonces hay ese planteamiento muchos también indican que cuando están fuera de contexto en este caso es el contexto del taller otros indican que son tubos para inhalar elementos alucinógenos para el sitio de hilata de San Jorge tenemos justamente un desecho de estos de estos posibles tubos o instrumentos musicales que es la epífisis distal de un fémur el contexto era habitacional pero parecía que había o estamos viendo que hay pequeños talleres en estas ocupaciones de Guanacu del formativo solo el taller grande que se encuentre en un área específica que se ha reportado por Janunsek en el sitio Micitón 1 en Lucurmata en el caso de las trágalos es muy difícil conocer el uso como lo planteamos en alguna de las conferencias ya que si bien se encuentra el astrágalo de los camélidos en varios contextos muchas veces si bien presenta estas huellas de fractura porque pueden ser por la meteorización o por golpe es muy difícil aseverar si se trata del dado andino actual y que se tiene referencia por etnohistoria y por etnografía que se sigue utilizando y que cada lado tenía su significado según el investigador antropólogo Genaro Guaritera en relación a las festividades donde se jugaba este juego de la taba y que después se ha ido reemplazando por la taba de ovinos y de bovinos si bien los encontramos como les digo en todos los sitios muchos presentan marcas de corte como en este caso pero puede ser la cuestión es la marca de desarticulación con el calcáneo que es el otro tarso que se articula es muy difícil saber si después no de esta del proceso de desarticulación el proceso de consumo sirvió para para jugar fue el dado andino no me atrevo muchas veces identificar eso y tampoco tenemos algunos datos claros digamos en relación a que no se han hecho trabajos para conocer cuál es el desgaste o la fractura que provoca el jugar el lanzar estas tabas o estos astrágalos al suelo en el caso de los metapodios es el metapodio es el hueso tanto metacarpos como metatarsos más utilizado en todos los sitios muchas veces está como expeditivo otras veces está como un artefacto totalmente elaborado nosotros tenemos para los sitios formativos en este caso Gadwell indica que se trata de un raspador el que tenemos para Huila Pucara y para Huila Pucara que es el sitio de filiación de Iguanaco parece más un expeditivo pero se asemeja mucho a la huichuña que ya voy a pasar a explicarla que tiene este corte diagonal y el desgaste solo se encuentra en esta parte también para los sitios de filiación de Iguanaco tanto el de la de la avenida Bush de La Paz como el sitio de Hilato de San Jorge y Pocotía hay diferentes artefactos algunos expeditivos otros como esta paletita que está elaborada totalmente elaborada y de la avenida Bush también algunos se asemejan a cinceles tienen la superficie muy pulida pero según otros investigadores que estudian textiles son instrumentos para el textil al menos este que se asemeja mucho a uno de los tantos tipos de huichuñas que existen y en este caso también les muestro este inhalador bifurcado que ha sido parte de la colección del Museo de Metales Precioso les decía los instrumentos que no tienen contexto que les hemos hemos tratado de devolver el contexto con los estudios las comparaciones en este caso de este inhalador hallado por Max Hule en el sitio de Tibuanaco que incluso tiene la decoración característica pero en este caso estaba el artefacto terminado tenía las perforaciones esto ingresa a las fosas nasales las perforaciones que se han hecho en los cóndilos y se formatiza hasta perder totalmente las crestas agitales de los cóndilos de los metapodios y aquí tenemos una preforma de este inhalador bifurcado en el sitio de Chucaya de filiación Tibuanaco que todavía faltaba el hacer desaparecer digamos las crestas agitales y también no tiene las perforaciones que muestran el artefacto terminado estas son las famosas huichuñas que están elaboradas principalmente de metatarsos o metacarpos de camélidos también se las puede encontrar en huesos radios y otros tipos de huesos largos pero principalmente se presentan en estos etnográficamente existen tres tipos básicos de huichuñas las prensadoras de los textiles las seleccionadoras y las separadoras de color de diseño que se utilizan en los telares a nivel prehispánico muchas de las que les mostré anteriormente pueden estar en relación a estos tipos incluso hay subtipos según los antropólogos etnógrafos o los especialistas en textiles el prensador indica que toma en cuenta todo el hueso completo como en estos casos del sitio de Iscahuaya del tambo de Paria y estos son las huichuñas actuales que las podemos encontrar en las ferias en cambio el seleccionador nos indica que solo toma la mitad del metapodio que tiene que ser más delgado para poder seleccionar y el más fino es el separador el más delgado de todos que puede ser también elaborado en otros huesos largos lo interesante es que algunos pueden estar con crudos otros como definicaciones térmicas como el hervido aquí vemos y los actuales que los podemos comprar en las ferias de las señoras que venden para tejer los textiles incluso no hay problema en que estén articulados los tarsos o carpos dependiendo porque esto no se toma en cuenta este es el agarrador y básicamente con esta punta es que se va a proceder a estas actividades de pensar seleccionar o separar incluso encontramos de bovinos algunas huichuñas elaboradas en huesos de bovinos en relación a la primera falange de los camélidos en los sitios formativos y también así continúa este sitio tibuanaco encontramos todo el proceso de la elaboración de cuentas de collar en las diáfisis de las falanges en muchos casos está lo que Gadwell ha llamado el vacío de cuenta que es el desecho que puede ser tanto el extremo proximal como la epífisis distal en este caso se quedó la cuenta a medio extraer y en este caso bueno no hubo una fractura pero encontramos como les decía pequeños talleres en estos contextos domésticos de los sitios formativos y también tibuanaco otro instrumento en Cantapa que está reportado por Cruz se ha formatizado la falange se ha modificado su forma y se ha hecho una perforación y indican que es como un colgante en el caso de Achucaya hemos encontrado esta preforma que tiene la marca perimetral posiblemente se iba marcando para ir cortando desgastando para la extracción de las cuentas se utilizaban muchas veces las cuentas de neonatos o jóvenes que son más delgadas para que las cuentas también sean un poco más pequeñas también tenemos en la colección del museo nacional esta primera falange que está tallada decorada con una especie de monolito tibuanaco pero dudamos un poco de esta porque también los actuales como es la colección del museo no tiene contexto porque también los actuales artesanos son muy hábiles al menos en tibuanaco y continúan tallando y muchas veces hacen estas tallas o las hacían para incluso vender a los turistas pero si estos que son de contextos de excavaciones arqueológicas también tenemos en otros sitios los desechos y en el caso del sitio de Iscahuaya están las falanges de camélido pero están perforadas pero no se ha formatizado totalmente como en el caso de los sitios formativos es decir está la forma original pero tiene la perforación para este sitio de Contoconte hemos encontrado una especie de preforma que está como la marca o se estaba perforando pero también se estaba cortando pero no sabemos si era para las cuentas ya que la parte de la diáfisis continúa aquí pero ya se estaba haciendo una perforación en huesos largos hay una infinidad de instrumentos muchos expeditivos como este caso que solo la punta presenta el desgaste otros que están un poco más elaborados pero presentan el desgaste en los extremos otros que son una especie de paletas los expeditivos y otros incluso que parecen reciclados y para el tambo de Paria Inca es muy interesante porque reportan los investigadores esta especie de peine que según los datos etnográficos es un peine para el textil para para prensar los hilos y el mismo lo encontramos no sé si recuerdan al inicio de la presentación están los dibujos de Guaman Poma de Ayala el cronista donde muestra que está una mujer siendo obligada a tejer y está justamente portando este instrumento en el caso de los indeterminados hay bastante unos mucho más trabajados que otros indeterminados en parte anatómica en algunos casos en taxonómica en función en este caso es este instrumento que está muy bien elaborado y corresponde también como les decía el museo de metales preciosos es un instrumento que se compró de colección privada no tenía contexto pero lo comparamos con un instrumento muy similar que lo encuentra Manzanilla en sus excavaciones en la pirámide de Acapana en Tijuana con una de las habitaciones de la cima que indica ya que ocupaban los sacerdotes Tijuana y es muy similar no presenta la decoración característica de Tijuana que la conocemos como la desinvertida y nuestro instrumento que no tenía contexto es muy similar el problema es saber la función si bien proviene de un contexto ritual indican mucho que es una paleta para pasear los contenidos a las tabletas los alucinógenos y en otros casos también parece un prendedor o tupo el tupo actual o tupo que se conoce con ese nombre se elabora también de metal es una especie de prendedor para sujetar las mantas de las mujeres este otro tipo de artefactos que están completamente formatizados no sabemos de qué parte anatómica provienen y tampoco la función en la tesis de Cruz para el sitio de Cantapa ella hace una pequeña etnografía con los artesanos de Tijuana los ceramistas y ellos indican que estos instrumentos sirven para pulir superficies de cerámica también aparecen este tipo de agujas que están carbonizadas como parte de la técnica para endurecerlas también este tipo de agujas que se han encontrado los fragmentos y se ha podido armarla están calcinadas están en estos sitios formativos también esta especie de punzones para los sitios formativos en los sitios de filiación Tijuana y estas puntas este otro tipo también de puntas en algunos casos están termoalteradas como esta que está hervida y para el sitio de Huilapucar el sitio de filiación Tijuana también encontramos estas placas que son muy interesantes también las reportan Webster indica que son ornamentales tenemos tres de estas placas para este sitio y están carbonizadas pasando a otro tipo de fauna de donde se obtiene la materia prima como son en este caso el mono araña que también de estos instrumentos que les explicaba que no tienen bueno no tenían contexto hemos tratado de volvérselos de las colecciones del museo hemos identificado este instrumento que proviene del radio de un mono araña y que puede ser un sorbete puede ser también un inhalador está un poco difícil no está modificado el radio más que todo en sus epífisis y está termoalterado está hervido y también hay pequeños instrumentos o desechos como este caso que proviene de roedores es muy difícil identificar de qué roedor sabemos que es un roedor joven porque no tienen las epífisis funcionadas y de estos estaban sacando también cuentas de collar de la diáfisis también de ave existen este tipo de instrumentos que tienen una perforación provienen de huesos largos pero no sabemos exactamente algunos hablan de silbatos o algo similar y las astas que provienen en el altiplano de la taruca que es el venado andino que lo conocemos con ese nombre que son muy particulares son sus astas y para el sitio de cantapa del formativo cruce identificado este tipo de instrumento que algunos autores indican que son percutores blandos la parte de la de la roseta y también las puntas que aparecen bastante de los de las astas que tienen los desgastes que también no hay mucho acuerdo algunos dicen que son retocadores pero según los arqueólogos experimentales en el retoque se pierden en el asta es mucho más profundo otros indican que también han sido otro tipo de huichuñas según algunos datos de estos instrumentos en sitios del ecuador Gadwell para la ocupación del formativo tardío está indicando que ha encontrado las astas completas y que algunas ella indica que se refiere a la chincha actual que se utiliza que es un instrumento donde una de las astas es la que se desgasta porque va a trabajar la tierra y la otra sería el mango para actividades agrícolas también y en el sitio de la avenida Bush de La Paz hemos encontrado incluso la impronta de las astas muy mala conservación que ha quedado en la matriz del suelo también algunas muy bien conservadas pero no poseen las puntas y también puntas sueltas que se las ha tratado de reconstruir con el desgaste y ya para el sitio que les comentaba de los llanos bolivianos de la loma Mendoza este sitio de sociedades complejas tenemos la materia prima que viene de los venados principalmente de sus huesos largos y de sus astas de estos dos tipos de venados este se lo conoce como el ciervo de los pantanos y este es la orina que conocemos con ese nombre común entonces nos muestra Prumens el el arqueólogo que ha hecho el análisis que existen artefactos que están hechos de los huesos largos que pueden ir desde lo que clasifica puntas especie de varillas él también denomina puntas ahuecadas también menciona que hay estos artefactos o puntas que se nota él indica donde han sido enmangados porque esta superficie la textura es más dura y además varía en el color él indica este es un color más oscuro porque estaba enmangado y este es un color más claro que estaba expuesto y aquí era más suave la textura nos muestra muchos instrumentos él habla de estos también como punzones otros como lesnas y también están generalmente puntas que le indica que se han elaborado principalmente los huesos largos de los venados que les he mencionado también habla de este tipo de bipuntas o él indica también que pueden ser arpones y aquí vemos también huesos largos de ave que como vimos de la diáfisis también se están extrayendo cuentas también registra tanto desechos de los de las astas de estos venados como los artefactos no solo del hasta incluso no se desprendieron del frontal de los de los hérvidos y los clasifica algunos como punzones no como puntas y tiene una serie no de clasificación de de artefactos como puntas ahuecadas también varillas no que tienen este contorno marcado perimetral otros están también varillas de huesos de de ave y los desechos no que hay desechos de de tibias de metapodios de fémures donde se ha obtenido ¿no? por el corte o desgaste de la de la diáfisis ¿no? para elaborar estos instrumentos también reporta para un contexto funerario de la Loma de Mendoza un entierro de un niño que se enterró dentro de una vasija está el canino como como colgante perteneciente a este cánido al cerdoción que se lo conoce como el zorro de monte también tiene otros colgantes de otros carnívoros que no los logra identificar y continúa con los los instrumentos de las partes anatómicas en este caso de las primeras falanges de los venados ¿no? que reconstruye un collar y también cuentas tubulares de huesos largos especialmente de fémur de los venados ¿no? que logra reconstruirlo y aquí vemos una especie de estatuilla que le indica antropomorfa ¿no? hecha de un fémur de venado ¿sí? donde se ve si bien está fragmentada se ven los brazos ¿no? de antropomorfos y también sigue teniendo las puntas esta especie de paletas los desechos y de las aves que les indicaba antes que estaban en los otras diapositivas si bien se tenían las varillas los tubos también están los desechos aquí vemos el tarso metatarso de donde estos han quedado descartados ¿no? y se ha utilizado la varilla aquí tiene un acercamiento de los cortes ¿no? y en este caso de los húmeros de la rea americana que la conocemos también como el sur las conclusiones para un mayor entendimiento y mejor interpretación de las actividades desarrolladas por las sociedades prehispánicas debemos incorporar a los estudios de la industria de hueso y hasta estudios de experimentación arqueológica estudios etnoarqueológicos análisis más especializados como los de huellas de manufactura y uso también bases de datos de investigaciones sobre hueso trabajado fotografías y dibujos para realizar comparaciones también para corregir algunas imprecisiones y también para poder interpretar ya sea a nivel local o regional las actividades prehispánicas algo que también sugerimos es la conservación preventiva de los instrumentos para que podamos analizarlos con más precisión para que estén mejor preservados en nosotros y los tenemos de esta forma en el laboratorio y también los entregamos de esta forma después de analizarlos a las comunidades que nos facilitan el material en algunos casos depende del convenio se quedan en el laboratorio en otros vuelven a su comunidad de origen pero los entregamos montados de esta forma en una esponja libre de ácidos donde está cada uno de forma horizontal nos está moviendo nos está chocando uno a otro ni está generando nuevas huellas marcas o fracturas entonces esto va a ser para posteriores estudios ya que muchas veces nos quedamos solo en el estudio macro pero eso ayuda bastante a la conservación y que se puedan hacer análisis más detallados quiero agradecer a los colegas que durante muchos años han ayudado al análisis María Cruz Mijael Lahor Alejandra Ramay y también a los colegas que me han permitido analizar sus materiales arqueozoológicos de donde pude identificar el hueso trabajado también por supuesto al doctor Gilberto Pérez Roldán por la invitación a ser parte de este seminario y al arqueólogo Rubén Mamani que me ayudó con los mapas y las fotos muchas gracias pues una conferencia bastante muy 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 interesante y bueno vamos a ir viendo varios aspectos pues primero agradecerte y ya vi que están los íconos de aplauso pues con este sonido gracias y pues pues vamos ahora a nuestros diálogos con este con con esta conferencia muy muy interesante y bueno como como tengo muchas preguntas y muchos comentarios que hacer mejor los voy a ir este dosificando y mejor y lo que vamos a hacer es darle la palabra al doctor Raúl Valadez quien también conoce tu trabajo desde hace tiempo y este y escuchemos su comentario adelante Raúl hola hola pues muy interesante sobre todo pues la enorme diversidad a nivel zoológico y a nivel manufactura en fin como que como que realmente si sorprende uno ver esta cantidad de instrumentos no solo por el hecho de que aparezcan creo que eso es algo entendible sino que se puedan estudiar analizar hasta el punto en el que lo mostraste ahorita me pareció muy ilustrativo de todo lo que es este tanto la cuestión antigua como la investigación actual y y bueno me me llamó la atención es algo que pues he visto muchas veces en cosas que he leído en el último año este acerca de la cuestión de los camellos ahí tengo dos preguntas uno es cuestión de metodología es cuestión de zoológica o teológica el que sea tan difícil el poder ubicar específicamente el tipo de camellido que está involucrado en este en estos hallazgos en estos estudios este tú consideras que se trata de una circunstancia que no se aborda como podría ser el decir si es un camellido silvestre si es uno doméstico si es una llama si es un guanaco si es una alpaca es un aspecto metodológico cuál es tu opinión respecto de esa parte muchas gracias doctor si si bien se pueden identificar sabemos que es un poco difícil identificación de los camélidos sudamericanos tanto los domésticos como los silvestres pero se puede identificar por partes diagnósticas que generalmente son los dientes y también por la osteometría que le están desarrollando bastante los colegas argentinos y chilenos pero esto se da en los restos arqueofonísticos que no están formatizados trabajados se hace mucho más difícil en el hueso trabajado al poder identificar por ejemplo los raspadores de mandíbula que les mostraba si bien algunos contienen dientes los molares pero otros no los dientes están fracturados en el caso del raspador que solo toma en cuenta la rama ascendente los raspadores tibuanacu es muy difícil si bien un autor un biólogo planteó que había una diferencia de los ángulos en relación a la rama ascendente de los cóndilos de la apófisis coronóides y angular pero esto lo presentó o lo mostró en relación a las mandíbulas completas no como las tenemos que están trabajadas y a veces solo conservamos si están muy desgastadas solo conservamos el cóndilo y la apófisis coronóides y en otros casos en el caso de las escápulas todo eso si bien por la osteometría se pueden saber los tamaños pero hay también muchos estudios de que si consideramos que los camélidos más grandes son las llamas y los guanacos esto varía en relación a que también hay los camélidos castrados que pueden ser de llama o alpaca que en el pasado se los castraban de tamaños muy grandes no tenemos para el formativo aquí del altiplano son gigantes no es cierto las escápulas las falanges son entonces esos pueden ser los camélidos castrados que no necesariamente tiene que ser un guanaco una llama entonces es muy difícil para el para el hueso trabajado pero sí para los restos arqueofaunísticos como le digo a través de la osteometría y estos elementos diagnósticos que son los dientes y hay más que todo es que se determinan y partes del cráneo bueno y tenía también otra pregunta ya considerando todas estas limitaciones que mencionas pero también considerando algunos casos donde quizá los materiales descubiertos tienen la suficiente información para poder más o menos sugerir de qué tipo de camelio se trata pensarías tú que ya una vez que la la domesticación tuvo lugar los huesos digámoslo así los huesos de cada tipo de camelio sobre todo haciendo la distinción entre silvestres y domésticos tuvo objetivos más específicos o sea que los huesos de guanaco por ejemplo se vincularan con ciertas actividades por las características físicas por ser animales silvestres mientras que en el caso de las llamas por ejemplo siendo más abundantes esos tendrían un uso diferente aparecerían en contextos más este de tipo práctico tú qué pensarías respecto de eso bueno de guanaco actualmente conocemos muy poco la parte de bolivia porque es una de las especies silvestres en extinción si bien hay estudios de biólogos que están reportando pero muy pocos en lo que son las fronteras con Chile con Argentina hay muy pocos estudios y generalmente a nivel arqueológico igual está difícil la diferencia como mencionaba antes pero por el hecho de ser camelidos silvestres si bien en el pasado en el territorio de las pampas y otros lugares que mis colegas argentinos me van a corregir al igual que la llama se está utilizando todo lo que compone no solo los huesos del guanaco es porque la mayor población de guanacos estaban históricamente están existiendo en Argentina en Chile y muy poco en la parte de Bolivia Perú y Ecuador entonces estos artefactos que los vemos a nivel la mayor parte en contextos domésticos creo que si han estado elaborados en los camelidos domésticos los que se consumían y los que servían para el trabajo como las alpacas y las llamas y tal vez muy pocos son para las picuñas y guanacos o en el caso del arcaico como mencionaba hay muy pocos trabajos tal vez en el arcaico en periodos tempranos donde todavía no se domesticaron los camelidos si se están utilizando la materia prima de hueso proveniente de guanacos y picuñas bueno así que aprovecho y tengo otra otra pregunta más considerando pues la aparición de algunos materiales por tanto este que mencionaba de monoaraña que obviamente no sería una especie propia del altiplano pero fíjate que ahí está ¿hasta dónde crees que pudo llegar a existir una red de intercambio una red comercial pero que estuviera ligada así estrictamente hablando a todo lo que serían productos este productos de los huesos derivados del trabajo con los huesos porque uno puede pensar en primera instancia que se trata de materiales que son fabricados en el momento por necesidades que se crean en el momento y que por lo tanto pues todo es un tipo de actividad artesanal pero limitado a un grupo de personas a una familia a una comunidad y ya ¿hasta dónde crees que eso es válido o hasta dónde crees que pudo haber existido una red de intercambio de productos hechos de los registros que existen arqueológicos de las redes de intercambio básicamente los más los que se tienen mayor evidencia inician desde el formativo que se están intercambiando se está yendo por diferentes pisos ecológicos es decir en Tijuana que uno solo encontramos este tipo de artefactos que puede ser de la fauna de de los yungas de los valles o de las tierras bajas de huesos sino también en cerámica y representaciones de esta fauna que proviene de otros lugares pero sí la cuestión del intercambio de artefactos desde el formativo nos está dando gracias justamente a las caravanas de las llamas que ayudaban a transportar diferentes productos alimenticios y también bienes de prestigio entre estos tal vez entrarían este tipo de artefactos que eran inhaladores que eran artefactos que muchos autores los clasifican dentro de de que son artefactos para la parte de la parapernalia de consumir alucinógenos entonces si bien actualmente me encuentro estudiando el material de un sitio donde el doctor Gilberto Roldán me estaba colaborando con algunas consultas todavía no está publicado esto porque seguimos en el análisis con la directora del proyecto que le ha golpeado muy duro el COVID y no hemos podido terminar pero ella es de Alemania la doctora Gabelman pero para este sitio con ayuda de Gilberto hay un colgante existe un colgante de de la pieza dental de uno de estos animales marinos entonces los intercambios se dan desde muy temprano y en esto han contribuido bastante también los camélidos para poder obtener estos bienes que generalmente como le digo son ornamentos o bienes de prestigio relacionados más que todo a los a los ceremonial y a los ritual bueno bueno pues gracias por responder y este pues felicidades por por este todo este conocimiento que nos has compartido gracias a usted no pues muchas gracias Raúl por por este las preguntas muy muy interesantes y por cierto Raúl este por ahí luego te vamos a hacer una invitación para el que nos hable sobre la domesticación más adelante te daré más detalles vamos ahora a desde Bolivia ahora nos regresamos hasta la península con Raúl está en Ciudad de México y de Ciudad de México nos vamos a la península de Yucatán allá en Mérida donde está nuestra querida amiga y compañera Nelly Nayeli perdón Jiménez adelante Nayeli hola muy buenos días a todos me da mucho gusto ver el trabajo de Evelia y desde luego saludarles a todos Evelia muchas felicidades por el por el trabajo de verdad me gustó mucho a pesar de que es un poco tarde a tu conferencia me resulta bien interesante ver esta gran diversidad zoológica faunística que están aprovechando en en tu en o sea para para fabricar artefactos con diferentes con diferentes finalidades y me llama mucho la atención bueno además de todas las de aves de camélidos algunos carnívoros también mencionabas como como los utilizan para para fabricar artefactos me resulta muy interesante ver como la utilización ritual en en este sentido los de esto último que estabas mencionando para 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 no sé para inhalar por ejemplo para inhalar no sé si era sólido líquido o o que estaban inhalando pero me resulta interesante porque yo había visto bueno yo había leído en que estaban fabricando también inhaladores en el desierto de Atacama no sé si es la misma temporalidad Evelia perdóname pero estoy muy perdida con la temporalidad de de la zona no sé si es para la misma temporalidad pero había leído que estaban utilizando diáfisis de huesos de aves para hacer inhaladores en ritos chamánicos en la zona del desierto de Atacama entonces creo que tú tú identificaste con huesos de camélido cierto sí Nayeli cómo estás gracias muy bien sí es decir los estas secciones de las diáfisis no ya te decía hay mucha discusión de algunos autores porque como son de los huesos largos del fémur del húmero de la tibia del radio muchos plantean que han sido los tubos inhaladores de estos compuestos alucinógenos pero ya te digo hay también el otro planteamiento de ya no sé lógicamente dependiendo del contexto pero él indica que son las preformas de instrumentos musicales entonces todavía hay un poco de discusión pero sí como mencionabas para el desierto de Atacama que se conserva mucho mejor todo el material orgánico existen conjuntos de estos que se consideran como parte de toda la parafernalia inhalatoria y sí están reportando también estos tubos de las diáfisis de las aves justamente que son ya parte de este conjunto porque los encuentran juntamente con las tabletas de rapé los encuentran con otros tipos de instrumentos incluso la madera se conserva ahí muy bien y de muchos se ha reportado para los sitios que se conocen como los de influencia tibuana que están en este sector entonces sí son parte ya de equipos psicotrópicos digamoslo así porque se los encuentran en conjunto y que están también asociados a entierros a lugares contextos funerarios o rituales y sí se está tomando en cuenta y se conserva mejor tú sabes que el hueso del ave es mucho más digamos más frágil entonces sí se conserva mejor pero ya te digo depende mucho también del contexto y también de los análisis que están haciendo y esos estupendos hallazgos que tienen en el desierto de Atacama gracias y por eso me quedaba la duda porque mencionaste la presencia de instrumentos de instrumentos de hueso de ave musicales como tipo flautas me quedaba la duda si no sería también una preforma lo que quizá bueno también los del desierto de Atacama creo que son muy muy delgaditos son como las ulnas son muy delgados y muy rectos puede ser me quedaba esa duda Evelia y otra pregunta ya aprovechando han hecho quizá algún tipo de estudio de índole no sé química o proteómica o metabolómica quizá para tratar de identificar qué qué sustancias estaban utilizando en estos rituales estoy segura que a partir de la etnografía tienen bastante información pero no sé me gustaría saber si han hecho o se ha hecho el intento quizá de extraer algo no sé de tipo vegetal con metabolómica o no sé que sea lo que hayan estado utilizando en estos ritos chamánicos para ver si ha habido continuidad en el periodo pues ahora sí un poco más histórico y como exponía en las conclusiones en la parte de Bolivia nos falta justamente hacer estos estudios específicos a estos instrumentos de hueso tengo entendido que hay un estudio de capriles con alberracín y no recuerdo la otra autora que es norteamericana que ellos hicieron el estudio de una bolsa de hocicos de zorros yo analicé los hocicos de zorros el cuero pero ellos hicieron los análisis y justamente identificaron que se está consumiendo este alucinógeno esta planta no recuerdo creo que el nombre científico es esta denantera colubrina algo así pero eso es para esta bolsa pero sé que para los conjuntos de Atacama si se han hecho los análisis en los instrumentos de hueso y si se tienen los reportados que hay una gran variedad de estos alucinógenos no recuerdo las especies exactas pero si están en muchas publicaciones y si mal no recuerdo es de el doctor Calógero Santoro y otros que justamente estudian esta parte de las tabletas de rapeno y todos sus instrumentos es súper interesante Belia muchas gracias tengo un colega que él estudia cosas de metabolómica igual los pongo en contacto él recientemente hicieron un trabajo donde identificaron en pequeñas recipientes en los enterramientos aquí en el área maya y fueron capaces de identificar tabaco pero diferentes especies de tabaco que tienen olores diferentes y tienen sabores diferentes entonces es posible que para cada ritual escogieran ciertos olores o ciertos sabores entonces si quieres ahí los como muchas 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 gracias nayeli si sería importante porque tú sabes que el trabajo interdisciplinario es muy enriquecedor muchas gracias gracias a ti belia felicidades de nuevo por el trabajo gracias muchas muchas gracias nayeli desde la bonita península de yucatán y vamos ahora a nuestros esta regresar aquí a la sala y tenemos una pregunta de israel el salde quien pues también es parte de este grupo nos bueno primero dice bueno no puede abrir ahorita su micrófono y mejor leo la pregunta manda felicitaciones y pregunta de todo ese material analizado de diversos sitios y temporalidad pese a su similitud como como no la como no lo muestra se observa un cambio en los procesos de manufactura y o de especie bueno pues por supuesto manda felicitaciones y muy interesante la presentación entonces te lo te leo nuevamente la pregunta si se observa un cambio en los procesos de manufactura y o de especie en en los diferentes sitios o temporalidades muchas gracias por la pregunta a israel si como les mencionaba si lo vemos en estas agrupaciones de los sitios por periodos más que todos los que poseen más estudios en el caso del formativo como les mencionaba es muy evidente ya lo había reportado Webster ya no sé y lo confirma también Godwell en sus estudios que se está utilizando la mandíbula de los camélidos pero para el formativo solo el cuerpo la rama horizontal y para Tiwanaku solamente la rama ascendente o veíamos con un poquito la rama horizontal hasta el tercer molar entonces esto va a ser un patrón para todos los sitios Tiwanaku y todos los sitios formativos este tipo de manufacturar las partes de la mandíbula de los camélidos y si bien se encuentran los dos lados la izquierda y la derecha priman más las mandíbulas derechas no sabemos por qué causa y tampoco sabemos por qué en Tiwanaku ya nos están usando ya nos está usando la rama horizontal que se está utilizando en el formativo tal vez pensar que es justamente por tal vez un cambio de necesidades y en relación a la función de la mandíbula pero hay otros que continúan como les decía los calibres de red y muchos de los artefactos de escápula pero lo de la mandíbula es muy interesante y no se va a ver por ejemplo en otros sitios está concentrado en los sitios del altiplano norte para el sitio de Iroco de Capriles que está en el altiplano central él analiza muchos artefactos pero no logra identificar y él lo reconoce que extrañamente en este asentamiento del formativo de filiación Huancarani porque los otros del formativo son de filiación Chiripa no se está utilizando la mandíbula del camélido es extraño pero si hay bastantes raspadores él indica de escápula que es así que incluso él realiza tipologías al respecto y esto sucede solo que lo complicado es verlos a nivel local a nivel regional como esto de la manufactura está cambiando y lo difícil es poder interpretar es decir a causa de que ya cambia esto o a causa de que la continuidad también de muchos artefactos como les mencionaba tendríamos que hacer una recapitulación de cuáles están como en el caso de la mandíbula exclusivos para un periodo y para una afiliación y otros exclusivos para otro periodo y es muy difícil es como el caso de la huichuña si bien yo planteaba que como la huichuña actual que la encontramos en las ferias se está viendo poco a nivel prehispánico no solo en los sitios incas y en los sitios de afiliación del intermedio tardío de desarrollos regionales pero este tipo de huichuña actual no lo estamos viendo en Tijuana no lo estamos viendo en el formativo pero también los estudios etnográficos nos dicen que no solo existe ese tipo de huichuña no existen varios tipos y subtipos que están en función a lo que tienen que hacer como les mencionaba si tienen que tesar si tienen que separar si tienen que seleccionar entonces tal vez se está manteniendo un solo tipo de huichuña en el tiempo y se está quedando atrás otros tipos de huichuña por diferentes razones y también no olvidemos que con la introducción de la fauna europea si bien se está cambiando la materia prima pero se están manteniendo las formas y las funciones de algunos instrumentos no sé si he contestado a la pregunta de Israel pues con mucha profundidad yo creo y aparte con más elementos que incluso a mí lo personal quisiera hacer ahorita un comentario adicional a esto primero yo creo que el potencial que tiene tu trabajo de manera introductoria pues es muy amplio y por ahí una de las cosas que quisiera hacer énfasis es la importancia que tiene el territorio de Bolivia con su etnografía y sus huesos trabajados son muy importantes desde varios puntos de vista por un lado la caracterización del artefacto mediante su uso y mediante el contexto vivo un contexto sistémico si recordaremos ahí algunos conceptos de arqueología me parece muy muy vital porque vemos al artesano trabajándolo ocupando la forma y creando sus huellas de uso y de manufactura porque se tienen que reavivar entonces muy interesante y en la relación sobre los nombres a mí me llama mucho la atención que el desarrollo de esta de esta materia prima en lo que nos has presentado el hecho de que tenga ya asignado nombres como la huichuña por ejemplo o los otros los diferentes nombres que ya no alcancé a escribir pues se me hace una relación muy muy fuerte y la importancia claro con esa relación entre hombre fauna en el caso de los camélidos desde época muy muy antigua hasta la época reciente también se me hace muy interesante desde el punto de vista etnográfico que ustedes pueden rescatar todos esos artefactos miren yo hice un trabajo bueno un trabajo que todavía no he publicado sobre irme este etnográficamente por todo el territorio mexicano buscando huesos huesos trabajados con 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 grupos ya sean mestizos grupos originarios o indígenas y me me topo la sorpresa que llevo nada más alrededor de 28 artefactos registrados y localizados ¿no? pero si hiciéramos un trabajo similar en Bolivia así con la mano en la cintura yo diría que rebasaríamos los 100 artefactos etnográficamente entonces ahí hay un potencial muy muy interesante y muy 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 fuerte este y por el otro lado fíjate que toda tu investigación cómo nos podría ayudar este 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 trabajo cómo nos podría ayudar a nosotros en otras partes de América Latina y te lo comento porque yo me quedé sorprendido el hecho nada más de los puros artefactos relacionados con los telares de cintura toda esa variedad de objetos formas incluso hasta estas maneras de decir seleccionador separador prensador y sus características me recordaron mucho mucho artefactos que he visto en ciudades complejas como Montalbán como región del área maya o como la propia Teotihuacán y bueno la cuenca de México algunos de estos materiales me recordaron muchísimo wow digamos la complejidad de comparar entre un territorio y otro y las formas y lo demás pues ayudaría mucho a este tipo de trabajo por eso por eso cuando si recordarás en algún momento que te comentaba sobre la importancia de que desde allá hacer este tipo de trabajos pues es es un es un trabajo que abre digamos yo 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 te visualizo así entraste a una mina y encontraste una beta ¿no? y esa beta sin ser tan futurista pues conlleva a explotarla por mucho 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 tiempo este ¿por qué? porque es un porque los los arqueosólogos en diferentes regiones de América Latina pues se topan se topan precisamente con este tipo de objetos a la hora de estar identificándolos ¿no? pero los dejamos o los dejan en un mueble por ahí separaditos este clasificados según las formas o según cómo aprendimos a clasificar ¿no? y por lo tanto pues hace falta darles una nueva visión y en especial comento en referencia a ocupar estas fuentes que muy bien presentabas al principio me recuerda muy bien la imagen que pusiste al inicial la primera la primera diapositiva donde tenías una fuente etnográfica una fuente histórica o etnohistórica y el contexto arqueológico las piezas que vienen de contexto arqueológico yo creo que si cruzamos toda esa información tienes ahí un enorme potencial como lo hemos visto en lo que nos desarrollaste en la conferencia ¿no? a grandes rasgos o sea yo sí me quedé muy picado ahora sí fue como la botana antes de iniciar una buena comida así lo resumo toda esta presentación y lo que falta por estudiar también me hace pensar fíjate que una de las especies selectivas en el territorio mexicano pues han sido los venados ¿no? los venados en sus diferentes especies y distribuciones a lo largo del territorio mexicano y después la incorporación de los humanos y bueno más adelante vamos a abrirle micrófonos a la doctora Josefina porque este para que nos este le da vamos a dar la palabra y allá en este territorio como esta especie bueno varias especies de camélidos y de venados pues impactan mucho al hueso trabajado ¿no? entonces pero también igual la doctora Josefina va a estar de acuerdo no olvidemos que también tenemos por allá humanos y estas sociedades complejas también los ocupaban ¿no? entonces a grandes rasgos pues son mis comentarios no se ve algún comentario adicional con respecto a esto y después damos la palabra a la doctora Josefina Bautiza que ya la tenemos aquí sí Gilberto muy acertado tu comentario y tienes mucha razón y si bien hay especialistas en esto de los de toda la cadena operatoria de los textiles ¿no? está Arnold está Espejo está Rivera entre otros que justamente tratan de ver ¿no? todo el proceso de la producción de textiles y si bien no se detienen a ver los artefactos de huesos sino en general no todo lo que implica la cadena operatoria de los textiles ven también los instrumentos en cerámica ¿no? en otros materiales ¿no? como la madera la piedra ellos nos han dado muchas pautas ¿no? en relación a lo etnográfico que nos puede servir justamente para poder entender lo arqueológico si bien tienen muchos avances y muy buenos trabajos pero nos están centrando en cómo se han elaborado los artefactos específicos para esa elaboración justamente de textiles ¿no? pero sí aportan bastante ¿no? como te digo si bien la huichuña es este elemento en muchos de sus trabajos ellos han rescatado incluso los nombres en Aymara y en Quechua de todos los instrumentos que son parte de esta cadena operatoria de la de la elaboración de los textiles en telares entonces tienen muchos datos de este tipo ¿no? ahora algunos instrumentos como te digo van a ser un poco extraños para nosotros a nivel arqueológico porque según a los contextos tal vez no van a coincidir siempre con la elaboración de textiles pero también sabemos que en época prehispánica como otros instrumentos ahí están los multifuncionales ¿no? o polifuncionales que no se podría descartar que han sido o han servido para la elaboración en muchas actividades ya que se encuentran mayormente ¿no? en estos contextos domésticos ¿no? es decir estos pequeños talleres que también son patrones que se repiten que no necesariamente no tienen que estar en un lugar específico están en las en las casas ¿no? tanto al interior como al exterior pero se están elaborando ¿no? desde cuentas de collar textiles y demás entonces es muy interesante lo que dices y si en La Paz y en otros departamentos podemos salir a las ferias las ferias que están en la misma ciudad o las ferias que están en las comunidades y podemos comprar estos instrumentos ahora yo intenté muchas veces la la entrevista ¿no? la parte etnográfica e incluso me dijeron muchas vendedoras de que yo les dije cómo los elaboran ¿no? si les puedo entrevistar y tal vez puedo filmar ¿no? cómo cómo es la la manufactura de estos artefactos y muchos indican que no que a ellos se los se los distribuyen ¿no? hay un en en estos lugares donde todavía se da el pastoreo de los camélidos ¿no? existe digamos estas estas industrias estos talleres específicos en las comunidades que los distribuyen a las ferias ¿no? para que los ven entonces hay que ir al lugar original ¿no? donde todavía están elaborando estos instrumentos de los camélidos y generalmente son los pastores los que hacen los instrumentos muy 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 interesante y que yo creo que este pues ahí tienes un artículo para para publicar bueno yo sé que te hace falta tiempo para hacer todo ¿verdad? bueno pues le damos la palabra a nuestra queridísima doctora y que nos ha venido siguiendo Josefina Bautista antropóloga física desde México adelante doctora hola buenas tardes a todos ha sido un placer placer escucharte Belia escucharte por ese trabajo tan bien documentado tan bien hecho tan bien estructurado porque no nada más nos hablas de la gran diversidad que hay diversidad animal todas esas representaciones sino nos dices fíjate nada más tú nos estás llevando pero de verdad de la mano nos dices qué tienes cómo identificaste cómo se debe identificar especies subespecie y todo llegar al máximo el estado de conservación de tus materiales si tienes huellas de manufactura si hay huellas de uso todo esto que de verdad creo que es el camino que deberíamos de seguir todos los que nos dedicamos o queremos dedicarnos a esto en algún momento pero también hablas fíjate hasta nos dices este trabajo etnográfico que es tan importante y que pocas veces podemos hacer que tú también ya lo has visto no es fácil hacerlo pero fíjate nos hablas hasta del embalaje adecuado de nuestros artefactos esto es muy importante sobre todo en México yo creo que también allá debemos tenerlo en cuenta porque no hay que olvidar cada artefacto cada cada instrumento cada artefacto cada cosa de estas es patrimonio es patrimonio y debemos conservarlo no nada más conocer su estado de conservación sino preservarlo entonces esto también es de verdad muy muy y bueno pues tienes una gran diversidad zoológica pero mi gran pregunta claro como antropóloga física no podría faltar tienes huesos humanos trabajados en todo ese gran universo si tienes por qué y si no tienes por qué no a ver cuando sabemos que el hueso humano también se utilizó en todas nuestras culturas prehispánicas y hay evidencias y evidencias fuertes entonces qué tienes al respecto cuéntame por favor buenas tardes doctora y mucho gusto de conocerla y gracias por sus palabras y si como comentaba en otra de las las ponencias que hice una pregunta en relación justamente al hueso humano comentaba que hay muy poco pero también esto se puede referir justamente a que nos faltan los trabajos de análisis tanto de arqueofaunísticos como los de antropología física también son muy escasos aquí en en Bolivia y más aún en hueso trabajado en muchos de los trabajos que he revisado las identificaciones en algunos casos no están correctas al menos de los trabajos que se hicieron en los años setentas ochentas hay pequeñas falencias en las identificaciones porque justamente no existían todavía especialistas incluso en los setentas ni existía aquí nuestra carrera de arqueología recién se funde el ochenta y seis entonces geólogos o aficionados a la arqueología a veces historiadores se animaban a analizar este material para no dejarlo como decía Gilberto muchas veces lo recibimos de las excavaciones pero los ponen en bolsitas solo los bonitos y los expeditivos los fragmentos las preformas no están como en la bolsa y están destruyéndose mucho más entonces esos trabajos de los setenta a los ochenta tienen algunas imprecisiones por ejemplo el trabajo de Arellano que mencioné del sitio de Iscaunguaya que es de filiación mollo que esto es pre-inca pero post-Iguanaco aproximadamente del 1100 al 1450 después de Cristo él menciona que tiene pendientes de colgantes de falanges humanas pero yo reviso su trabajo y son falanges de camélido que él no ha podido diferenciar y como digo lo interesante es tener una base de datos para justamente corregir algunas imprecisiones yo también cuando leía la teoría dije ah increíble primer reporte que veo de huesos humanos trabajados pero cuando veo los dibujos de Arellano son falanges de camélidos de camélidos jóvenes que son más pequeñitas y más delgadas pero son de camélidos y también le comentaba al Gilberto que sí una identificación que si bien no la muestra en su artículo Janusek cuando encuentra este taller en el sitio de Lucurmata este taller de instrumentos musicales él indica que justamente para hacer la investigación una vez encontrado el taller él visita muchas colecciones privadas y en estas él identifica estos instrumentos musicales que también hay la discusión porque en las crónicas están con el nombre de pinquillo y actualmente les decimos kenas también están se habla de sicus son diferentes flautas también indica los que no llevan las perforaciones entonces él indica que en estas colecciones privadas él dice que él ha identificado los instrumentos musicales hechos de huesos de humanos de fémur y de tibio humanos pero no los muestran no están en el artículo ni dibujados ni fotografiados entonces ahí tal vez algunas dificultades ya no sé ya no ha dejado de existir que en paz descanse la ha aportado mucho a la arqueología boliviana pero no sabemos dónde están tal vez en alguna universidad no han donado sus fotografías o sus bases de datos pero después no hay otro reporte para hueso trabajado de humanos qué pena qué pena porque seguro que debe haber por allí alguno seguro que por ahí debe haber y bueno pues también has marcado algo importante no nada más tener una base de datos con descripción una descripción muy detallada sino también dibujos y fotografías que son tan importantes no se nos olvide fotografías con escala no ese es un dato también importante porque en algún momento si tenemos buenas fotografías hasta podríamos pensar en estas técnicas tan actuales como es la morfometría entonces podemos hacer muchas cosas pero lo importante es sentar las bases y sentar las bases es eso una buena descripción o una una base de datos con todas estas todas estas características que encontramos fotografías eso también es muy importante y yo creo que todo esto lo está cubriendo tu trabajo entonces pues muchas gracias Belia que interesante me gustó muchísimo tu conferencia pero sobre todo una gran cantidad de datos que nos da que nos das y que estás aportando a este seminario que hace poco yo descubrí entonces pues adelante sigue trabajando que lo haces muy bien muchas gracias doctora por sus palabras es para mí un honor siempre escuchar las palabras de los expertos como ustedes yo aprendo bastante en el seminario todo lo que organiza Gilberto en general y si hay que hay que seguir estudiando pero también tenemos tantas tantas cosas que hacer no tantas obligaciones a nivel académico personal pero de todas formas seguimos avanzando no importa con la con la pandemia igual seguimos aprendiendo así es gracias gracias Gilberto no pues muchas gracias doctora Josefina ya sabe que en algún momento voy a entrar en contacto con usted para invitarla a que nos dé una pues una charla referente a todo lo que usted hace desde la morfometría hasta los últimos trabajos bueno pues regresamos aquí de nuevo a la sala y Nayeli Jiménez coincide sobre la importancia de la etnografía en Bolivia y en los diferentes países y bueno pues yo creo que el el trabajo que nos ha presentado este nuestra queridísima amiga Belia este pues la pregunta obligada en dónde lo vamos a poder observar ver este yo sé que esto queda también documentado aquí pero en papel como dicen en tierra este cuéntanos Belia es parte ¿no? es de un capítulo de un libro que justamente me invitaron a escribir ¿no? Gilberto y otros especialistas de la península ibérica entonces justamente las investigaciones si bien tenía las las investigaciones de las revisiones de otros trabajos pero siempre la presión de la difusión hace que uno vaya profundizando mucho más si bien no he mencionado aquí todos los datos por cuestión de tiempo ¿no? como les digo hay interesantes menciones pero hay muy pocos análisis que profundizan y también sé que los míos y de otros colegas hemos tratado de hacer lo que se ha podido en relación a los análisis a veces el tiempo también la falta de tecnología ¿no? y otro tipo de razones impiden que uno siga trabajando porque inicialmente es que hacemos el análisis arqueofaunístico ¿no? y ahí es que muchos profundizamos con el hueso trabajado ¿no? otros tal vez lo dejan por justamente el temor a conocer un poco más ¿no? tal vez justamente por esa falta de conocimiento o interés entonces se quedan como las piezas de las colecciones ¿no? las piezas de museo pero yo creo que hay que profundizar mucho más porque es algo muy interesante ¿no? y para mí es vital para conocer las actividades de las sociedades antiguas ¿no? el hueso trabajado y bueno ¿qué mensaje le darías a la gente joven que está incursionando en la arqueología en la arqueosología incluso desde la antropología física con la relación de los hallazgos en las diferentes formas desde ofrendas basureros y demás ¿qué les dirías con referente a esta a este tipo de materias primas que se transforman en hueso ¿qué les dejarías como mensaje? está difícil Gilberto porque a muchos estudiantes y he tenido unos cuatro tesistas de arqueosología que han visto justamente mostrado sus trabajos sus investigaciones han abordado el hueso trabajado con justamente tu metodología y otras más pero es un poco difícil llevarlos a este campo hay que alentarlos porque algunos creen que es muy complicado muy difícil porque está la parte biológica la parte cultural incluso como mencionaba la doctora nosotros vemos la parte de conservación porque no vale la pena que vuelvan a las bolsas de excavación y tal vez en depósitos donde no sabemos qué va a suceder este tipo de material que es tan importante que se forman las colecciones de referencia arqueológicas no solo pensemos en las colecciones actuales y tengo un tesista actualmente que él va a ver esto a nivel microscópico las huellas de manufactura y las huellas de uso estoy alentando pero ya te digo depende mucho no estamos a veces muy familiarizados con la la tecnología en la universidad de aquí de La Paz por ejemplo solo hay un microscopio electrónico de barrera en la facultad de física y tenemos que hacer los convenios pero si lo vamos a hacer con este tesista y también la arqueología experimental que me parece muy apasionante pero también le tengo un poco de miedo porque creo que hay que tener cierta habilidad pero si hay que empezar a experimentar ya que con los los arqueólogos que experimentan con el lítico yo me sorprendo todo el trabajo que tienen que hacer pero con el hueso sería mucho más interesante también entonces alentarlos y decirles que no es difícil y que es algo muy apasionante y debemos tratar siempre de analizar todo a veces vemos fragmentos vemos astillas y yo creo que todo eso se tiene que tomar en cuenta en el análisis porque muchas veces estos pequeños fragmentos pensamos que algún material nos falta conocimientos pero estamos dejando de lado mucha información entonces alentarlos a que se dediquen yo amo la arqueozología y durante años me dediqué pero invitarlos a que se dediquen que es apasionante y si trabajamos interdisciplinariamente con los biólogos con los paleontólogos con los antropólogos y no va a ser tan difícil muchas gracias Belia pues nuevamente felicitarte por esta extraordinaria conferencia y pues los que podamos poner un ícono y Karen este es el sonido de todos los saludos y aplausos gracias recordando que próximamente esta grabación la vamos a subir después de terminado el día de hoy después de las dos de la tarde por vía facebook para quienes no pudieron alcanzar a escucharla o a verla participar directamente en la sala pues muchísimas gracias y pues este ciclo de conferencias sigue dando de qué hablar y vamos a tener la próxima semana el próximo viernes a el maestro Edsel Robles Martínez que nos va a hablar sobre el hueso trabajado en un sitio urbano en un sitio prehispánico que es Tantoc en en el estado de San Luis Potoxí en México él nos va a hablar sobre la los estudios que se han llevado con referente a esta materia prima pues están cordialmente invitados el próximo viernes a las once horas hora del centro de México y allá en Bolivia creo que andan una hora antes ¿verdad? serían las diez de la mañana en una hora después a las doce o a las doce una hora después bueno pues gracias Belia y pues muy buenas tardes muy buenas noches y nos despedimos el día de hoy hasta luego me quedo con el doctor Raúl Valadez nos vemos gracias a todos gracias Gilberto que estés bien hasta luego un abrazo ahora sí Raúl ¿cómo estás? el out el micrófono perdón bien aprovechando los últimos días aquí en Puebla porque ya en dos semanas estaremos llegando a la Ciudad de México yo pensando que estaba en la Ciudad de México por la ventana pues mira Raúl comentándote que ya sabrás que soy parte de los dictaminadores de tu libro de tu volumen número dos muy interesante Raúl se me ha hecho toda una discusión sobre el ADN y ahorita estoy en la parte donde estamos viendo las especies en diferentes lugares del mundo y cómo lo has venido replanteando fíjate que sí veo seguimiento de aquel libro de domesticación animal pero también veo nuevos datos datos desde desde el ADN desde los contextos como han aparecido pero me parece lo más interesante es una propuesta tuya mucho más clara más definida con mejores elementos ¿no? todavía no llego a América pero espero tengo alrededor de 30 días aproximadamente para terminar de leer el texto y con eso me vino a la pregunta ¿tú ya presentaste con nosotros tu volumen 1? es que no recuerdo pues hemos hecho muchas actividades en este espacio pero ¿ya? no fíjate que no y la razón de eso es que este pues el libro ya está terminado incluso ya tiene el ISBN pero formalmente no se ha concluido no se ha subido ya este como obra terminada por detallitos que han salido y que este y que pues han hecho mucho ruido en cuestión del tiempo que si resulta que este me decían que se hicieran correcciones de tal o cual detalle que este un punto esto como sin punto aquello y al momento de ver pues que que cada vez que se ha presentado un libro cambian los esquemas de de editoriales les dije no saben que ya ponganse de acuerdo porque este me piden que haga las cosas de una manera las hago creo estoy seguro que para el siguiente libro va a ser lo mismo y me dicen que no que ya son otras pues que no es más conveniente que que todos los libros tengan un mismo formato y entonces dijeron sí sí es cierto sí es cierto y entonces casi estoy seguro que algunos detallitos que se cambiaron que se hicieron de una forma se cambiaron ahora me dijeron que si los podía bueno quieren que se cambien de nuevo pero por no sé por qué razón estas últimas observaciones que no las conozco solo pienso que son de ese corte las hicieron sobre una impresión y esa impresión la tiene que recoger Jonathan para incluirlas en el pdf y enviarlo y ya se supone que ya con eso el libro estaría inmediatamente disponible para para subir pero no ha sido el caso y por eso pues ni te he comentado ni te he dicho mira te mando un ejemplar todo ha estado así a la espera de que ya se concluya todo eso ya es que sí es lo que quería salir de la duda si ya lo habías presentado o si ya lo tenías aquí a la mano y el otro es invitarte a pues que nos des bueno a mí me parece muy interesante la parte del análisis genético del ADN que mencionas especialmente con desarrollo de los perros tú tienes ya ahorita algún en algún espacio hayas presentado eso pues no no en realidad no ha sido el caso este no y la paciencia de darnos una charla con referente a eso para irla anunciando a finales de junio o principios de julio pues sí yo creo yo creo que no hay problema sí este solo pues como que querría tener no sé unas tres cuatro cinco preguntas o aspectos que que a ti pues te parezcan relevantes para entonces este ver cómo orientar eso ya leíste yo leí esa parte me pareció muy interesante que pues más que nada viéramos viéramos como en un principio los análisis de ADN para establecer el origen de una especie como el perro ¿no? este han venido evolucionando porque tú haces toda una revisión este de diferentes autores ¿no? y cómo al final la propuesta que he trabajado cuando trabajaban ustedes el ADN pues no ha cambiado mucho bueno se ha refinado sí pero no y eso me parece muy interesante ¿no? este como hasta incluso este pues cuando lo combinas con con los periodos paleolítico este medio paleolítico superior ¿cómo viene este esta llega un momento hasta me puse a pensar sobre este este lobo doméstico ¿no? este lobo lobo doméstico que después se va a volver pues no de ahí va a surgir el otro este otro perro ya con sus estructuras y formas muy muy típicas ¿no? hola ¿cómo estás? ahí andas mira qué bueno que estás visitando tú ay mira tu juguetito sí fíjate que este entonces sí me parece a mí me parece muy ilustrativo muy interesante cómo nos vas guiando este todo ese desarrollo ¿no? pues mira Dios gracias este por por esa opinión realmente fue un trabajo bastante complejo porque pues ya habrás visto que en todas estas cuestiones de ADN ya este la forma como pues no no es no lo que significa el trabajo con con la ADN sino la manera como al final se interpreta la nomenclatura que vas a usar y cosas por el estilo este pues cada trabajo lo presenta bajo su propio esquema entonces llega un momento en que en que ya no sabes este si tiene eso no relación con 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 otras cosas que has leído yo creo que el punto que hablas es el importante con con esta reflexión porque como bien lo señalas y parafraseándote dentro de un texto que literalmente lo dices así ¿no? o sea cada grupo va a responder a una necesidad así como lo ven pero al final si se requiere tener muy bien en cuenta cómo surgen los datos cómo los organizas y cómo quieres pues cómo puedes llegar a una propuesta que tenga cierto cierto sentido ¿no? cierta lógica entonces este pues sí sí yo creo que incluso pues esa parte de biología molecular pues es casi como una especie de mesa de disertación para que se vea pues lo que significa una investigación en este corte y pues hacia dónde lleva ya si tratamos de concretarlo ¿no? en aspectos ya bien bien claros bien bien definidos la otra parte la cuestión sobre arqueozoología y sobre evolución pues esa pues ahora sí que es mucho más idea original combinando aspectos de clima aspectos de restos arqueológicos y cosas así ¿no? ya es algo más lineal más sencillo más de tanta confrontación pero no deja de ser interesante porque pues de todas maneras hasta el presente son muchas muchas las obras que salen artículos que salen con restos arqueozoológicos o mezclando el arqueológico con lo de biología molecular y que enfatizan y siguen y siguen en el asunto de querer y o mezclando lo que es por un lado la domesticación del lobo el origen del perro como entidad biológica y luego ya el origen del perro como entidad social ¿no? como parte de un de la comunidad humana que son tres niveles este muy muy separados muy diferentes y que pues ciertamente la mayoría de la gente no los pues no no los no los ubica como tal ¿no? Sí 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 Raúl coincido mucho contigo este entonces por eso te comentaba que si nos lo puedes presentar y también pues tampoco abusar de tu tiempo ¿no? porque lo tienes muy digamos limitado ¿no? este si lo ves viable o sí mira lo veo viable en el sentido de que me permite refrescar la mente con esos temas que ya pues tienen pues ya más de un año que se elaboraron aunque se modificaron un poco al paso del tiempo llevan casi un año y medio desde que se hicieron y pues cuando vengan todas las observaciones este de los de los dictaminadores pues voy a tener que que recordar todo eso de una manera o de otra entonces no me parece un mal momento es más yo creo que es una muy buena oportunidad para cumplir esos objetivos míos y así este poder estar listo para cuando tenga que entrar sí yo creo que el grupo el grupo que tenemos está digamos pues con esa madurez para ese tipo porque sí también se requiere una madurez para enfrentar ese tipo de de diálogos y de diagramas y cómo agrupar toda esa información porque yo creo que la tarea más digamos de trabajo tuyo como autor pues es cómo la agrupas cómo la vas presentando cómo cómo vas cómo nos vas bueno yo como lector no biólogo se me hizo importantísimo la manera en cómo nos lo fuiste desglosando y entendible vaya porque pues presentar diagramas y formas de grupos y este y que un grupo se parece más a otro y que se parece a este entonces sí se me hizo muy muy didáctico hasta hasta lo puedo decir pues está bien pues así que gracias y pues sí adelante hágamelo de esta forma bueno pues entonces mira hasta hasta eso tú mejor dime fechas qué fecha te podría corresponder este seminario de hueso trabajado lo acabamos en este de este viernes el once precisamente el once ya no tenemos por eso decía que el once nos reuniéramos para ver lo de los libros el libro vaya y este y después vienen otros dos otros otras dos semanitas de 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 no actividad desde el seminario ya después lo retomamos pues este estaríamos hablando de fechas así concretas podría ser el veinticinco de junio o el dos de julio me parece bien el el veinticinco déjame ver qué fecha más bien qué día veinticinco de junio que es viernes pues yo creo que es un buen día ok sí Raúl para este yo aquí después anunciarlo y bueno ya nomás te pediría este algún pues un título que creas que vaya a pegar o vaya a hacer pues este sí sí te pido el favor si quedas aquí unos minutos este para para hacerme las preguntas los aspectos que te parecen más relevantes y para si ya de esa manera este pensar en en lo que sería el espacio y ponerle el nombre entonces sí te mando por whatsapp las preguntas te parece sí 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 está muy bien está muy bien bueno pues ya te dejo porque tienes también un compromiso antes de la una yo también pues mira es casi seguro que ahorita vienen lo que pasa es que como viste ahorita que digo Elena estaba Rosy en la casa de Leonor con ella y me dijo que por favor cuidar aquí porque iba a venir una persona entonces estaba atento de eso y sobre todo si venía pues iba a tener que salir corriendo a abrirle y pues por eso el tiempo pero ya ahorita que vino ella pues ya ya no es tanta tanta la situación ok y qué tal cómo cómo estás allá con la universidad y eso ya regresando ahora sí nos piden hacer horas nalga aquí en la en la universidad aunque trabajamos las clases virtuales no sí o bueno con parte de las políticas pero afortunadamente afortunadamente todavía no te piden que estés allá de manera presencial aunque no tengas mucho que hacer es mira me están pidiendo que venga a firmar no pero así que me quede todo el día no no eso qué bueno entonces este pues sí ahorita estoy transmitiendo desde aquí desde la facultad y este y pues echándole ganas voy a hacer mi año sabático entonces también ya me ya me firmaron y voy a meter ya mis papeles para para mi año sabático la construcción de los libros precisamente parece el año sabático claro tengo este con ustedes tengo otro que es el de Hueso Trabajado con otras colegas y quiero hacer mi libro de la tipología del Hueso Trabajado que es así como una síntesis de cómo si a ti te llega Hueso Trabajado cómo lo vas a clasificar que tienes que ver que tienes que observar y eso realmente el proyecto del sabático es para ese libro pero de ahí aprovecho para los otros dos ¿no? sacarlo necesito tiempo porque no he avanzado fíjate no he podido avanzar por más que me doy tiempo no he podido avanzar con este libro con la parte del manual la parte que me corresponde y con las otras partes que me corresponden los otros libros entonces dije bueno entonces bueno de hecho los dos libros los avances veo que si hay avances pero pues también tengo que tener mi compromiso con 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 escribir con las partes que me corresponden entonces ya claro si me lo autorizan sería para agosto esa parte entonces también empezar ya con todavía no han llegado las convocatorias ¿no? este no Raúl no 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 yo creo que este Bernardo y otros colegas estamos como así entre nosotros diciendo si tú sabes algo rápido ya sea 12 de la noche avícenos este porque ya está pasando el tiempo pues sí pero de todas maneras no pueden este reducir los tiempos para entregas y registro esto de por sí que siempre nos parece poquito el tiempo y luego este una estación como esta lo bueno es que ya tienen toda la información incluida organizada todo ¿no? entonces eso yo creo que ya es una gran ventaja y pues no sé a mí se me hace que a lo mejor hasta le van a hacer de este de dar una prórroga al menos de seis meses a lo que son los los este los pagos me imagino como pudiera ser no si es imposible yo creo que va a ser algo así esperemos esperemos que tengamos esa flexibilidad bueno Raúl lo que es un hecho es que no les van a quitar el recurso hasta que no se organicen ellos entonces ya ni siquiera ha podido salir lo de lo de la cuestión de este de que todos queremos que como decían este normalizados o no sé qué a nivel de cada institución y ni siquiera se ha podido avanzar en eso entonces qué de lo demás pues sí sí Raúl bueno pues te voy dejando porque tengo ahorita una clase en el posgrado ya me voy a unir a esta clase y este pero me dio gusto saludarte y un abrazo para ti para Rosy para todos allá en Puebla de las lluvias porque ya empezaron sí ya empezaron ahí te avisamos cuando ya tengamos ya un camino más definido para ir hasta San Luis bueno nos vemos Raúl nos vemos